Yo creo que es una comedia gamberra que pretende hacer una cosa muy complicada que es hacer reír y pasarlo bien y que sea muy divertido y que simplemente tiene una base en la que nos podemos sentir reconocidos que es esta generación que estudió muchísimo durante la época de estudios dejando incluso de salir y de tener una vida para llegar al momento de salir al mercado laboral y la crisis se lo ha llevado todo por delante y no ha valido, no tiene los frutos por los que ha estado luchando. Esa es la base de la comedia, a partir de ahí vamos a ver qué nos podemos encontrar. Tenemos dos pelis ya sobre la crisis. Bueno, evidentemente es un panorama que todo el mundo conoce y al final se busca siempre una película que la gente se identifique con los personajes, con lo que les ocurre y el enmarcar la película en la crisis o poniéndola como punto de partida, pues yo creo que es algo natural. Claro, luego a los españoles también les gusta ver a la gente jodida. Sí. Entonces si no, no se ríen. Entonces, claro, es una comedia. Es verdad, es una comedia ayuda, es verdad. Es un buen inicio de personajes para empezar ahí. Al final lo que sucede es que cuando hay momentos con los que te sientes identificado y que tú ya has vivido, eso propio es lo que te genera la comedia, el parodiar algo que son situaciones que todos conocemos. Sí, y al final es llevar a personajes a extremos, a situaciones extremas. Y eso genera mucha comedia siempre. Creo que hay dos géneros en España para tratar, que son la guerra civil y la crisis. Entonces de ahí hay mucho material todo el rato. La vuelta al cole. Bueno, bien, porque ahora tenemos poder, no tenemos que estudiar y estamos como de profesores, podemos ser cabrones con los alumnos. Es mejor volver a la universidad con poder y ya habiendo follado, que no de estudiante, claro. Sí, porque te pones a follar a la universidad con alumnos y eso. Eso no. Eso, regular. Reguil. Espera, espera. Es tu barraca. Es tu barraca, venga. Has puesto la barraca. Esa la voz. Está. Voy a quitarme la cosita. Claro, claro, excelente. Pero que yo pueda volver a la realidad y me voy a hacer algo normal. Yo con el que más que tengo es con Ernesto, es con el que más trama tengo. Y me lo paso muy bien con él, ya me gustaba antes, me refiero, me río mucho con él, con lo cual para mí es... ¿Te gustaba? ¿Pero cómo te gustaba? De todas las maneras, Amaya, de todas, no tengas duda. Yo con el que más trama tengo es con David Verdaguer, que había coincidido ya con él en una serie, en La embajada, pero que ni siquiera habíamos tenido una secuencia juntos en toda una temporada, o sea, ni nos habíamos visto. La verdad que me ha gustado mucho y me encanta porque él no ha interpretado mucha comedia y tiene una viscómica alucinante. Sí, David es el gran descubrimiento de este... Bueno, yo no lo conocía y soy una apasionada de David Verdaguer. Luego tenía muchas ganas de trabajar con Carlos Santos, que desde... nos hemos visto por ahí y tal, siempre como... Y digo, ay, a ver si algún día me toca con él. Y ahora me ha tocado, o sea, me estoy encantada. Con Ernesto ya había trabajado. A ver, yo que Amaya Salamanca sea mi mujer, eso es ficción. Así de inicio. Hombre, la verdad que sí. ¿Cómo sepa qué bajón ha dado Amaya? Del duque a mí, pues ha dado un bajón. No, no hay quien se lo crea, pero con Amaya maravillosa habíamos coincidido en la embajada. No, pero al revés, yo creo que no hay quien se lo crea. Que ya esté... Claro, por tu parte. Eso es verdad. Esté con ese tipo de chica. Claro, bueno. ¿Qué se cree? Ella. Pues esto es una entrevista y imagínate en rodaje, ¿eh? Sí. Es muy difícil. ¿Tú no tienes pareja? Yo no, yo tengo padres. Tengo padres. ¿Te haces desgraciado que es el trabuco del abuelo y vas a matar a alguien? Bueno, ok. Carlos, entonces una vez que pasa Miren es cuando le digo lo del médico. Sí, sí. Yo creo... Yo creo que es más rápido que Ana, ¿eh? Yo creo que es más rápido que Ana.